Muchas gracias. Nuestros países y las instituciones europeas son más fuertes que cualquier forma de terrorismo, por intenso que sea. Siempre que afrontemos la amenaza del terrorismo yihadista unidos, podremos vencerlo. Nos sobra partidismo. Nos hace falta sentido del deber y de la responsabilidad. El encarnizamiento de algunos miembros del Partido Popular contra Alde en este pleno no es propio del partido que tiene más responsabilidad. En los consensos que necesitamos. Y no lo estoy diciendo sin saber lo que es el terrorismo. Han matado a muchos amigos míos, a mi hermano y a mí me intentaron matar. Necesitamos unidad y generosidad y sentido de la responsabilidad. Podemos vencer siempre que seamos capaces de entender la jerarquía de los problemas y no dedicarnos a tonterías partidistas en este pleno. Podemos vencer mientras entendamos que en un mundo globalizado no podemos salvarnos solo. Más allá de esto tenemos algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, la no prescripción de delitos de terrorismo, generar una oficina y una directiva propias para las víctimas del terrorismo y generar de verdad una agencia de inteligencia europea. Muchísimas gracias.